hola querida familia natura como siempre en este vídeo vamos a ver una reseña muy rápida aquí en primera persona para que se vean el producto y bueno no se trata de otra cosa más que este morado hoy de natura por supuesto un perfume masculino y bueno pues vamos a ver en primer lugar la cajita bastante sencilla como siempre pues no puede faltar la escritura braille el contenido 70 mililitros la marca obviamente en un costado unas costillas del empaque vemos pues lo que sería un moradois la forma de uso donde está fabricado por supuesto el snack si tenemos alguna duda con el producto y todo eso es muy importante también ver aquí que un porcentaje muy elevado de este producto está o proviene de lo que sería un origen vegetal por supuesto el alcohol es de origen vegetal o alcohol verde el cual es producido mediante procesos innovadores y también sustentables entonces vamos a pasar a abrirlo para que lo vean ahí está la caja y bueno aquí en la parte inferior vemos el lote de producción en lo que sería pues este la fecha de caducidad más o menos duran como un año un año y medio ya pues a partir de ese momento recuerden que pues todos los perfumes se volatilizan los ingredientes van volatilizando se en este caso los aceites esenciales el alcohol y por eso es que su intensidad pues ya no es la misma al ser nuevo entonces no me movemos el celofán rápidamente vemos pues una cajita como ven bastante sencilla pero pues cumple su cometido no lo abrimos y vamos a analizar un poquito lo que es la botella ahí se ve un poquito lo que es residuos de la cajita simplemente lo limpiamos y listo entonces se ve bastante elegante es una botella muy delgada está con un color ámbar de hecho ahí se alcanza a ver pues mi celular con el que estoy grabando este vídeo pero si es un color muy bonito muy profundo un color vino profundo café la tapa también viene pintada en ese color se alcanza a ver el logotipo de natura realmente es una tapa muy sencilla de plástico el atomizador pues como siempre no fallan son muy precisos atomizan la cantidad exacta de producto con dos aplicaciones es suficiente y listo entonces bueno aquí está la presentación de este humoradois que realmente se está buscando mucho ahorita sobre todo en épocas navideñas aquí nuevamente podemos ver dónde está hecho 75 mililitros y la fecha de calociada así como el lote bueno entonces les decía que los perfumes como en este caso amaderados yo siempre les he comentado que es preferible usarlos en climas otoñales o en climas ya de invierno ya que pues dan la sensación de calidez a las personas que lo huelen las que están acerca de nosotros pueden sentir esa sensación de calidez de confort y bienvenida también podríamos decirlo de esa forma entonces para eso es el perfume amaderado básicamente aunque también como les he platicado pues lo podemos utilizar en cualquier momento siempre que nos sintamos en necesidad de utilizarlo pues está perfecto aunque nos interese utilizarlo que nos guste en ese momento en cualquier momento pues lo podemos utilizar no hay ningún problema entonces este perfume tiene obviamente aceites esenciales en la nota de salida lo que podemos percibir es un aroma floral es un aroma digamos que unisex más que nada masculino sí pero bueno también tiene toques florales lo que sí podemos destacar es de entonces de los aromas de los ingredientes es que vamos a notar un aroma a limón hojas de limón la famosa bergamota es igual súper parecida al limón si ustedes ven algunas fotografías en internet, en las redes van a ver que es muy parecido la bergamota al limón solo que la bergamota es más pequeñita y también provee un aroma muy cítrico un aroma así este a cítricos como tal toronja mandarina pero bueno la bergamota se acerca más al limón y de notas medias tenemos el jengibre sobre todo y también la pimienta perdón se me olvidó mencionarles en la nota de salida la pimienta es lo primero que vamos a volver al atomizar el el perfume eso muy buen aplicador muy buen atomizador y estén las notas ya medias y de fondo mejor dicho las notas de fondo vamos a percibir sobre todo el cedro y el sándalo así como el almizcle el almizcle es una sustancia que se puede obtener ya sea pues de una planta o del siervo almizclero el siervo posee una glandulita que produce ese aroma para atraer a la obviamente a la hembra y esta pues la encontramos también naturalmente así que podríamos hablar de un perfume sensual amaderado un perfume sexy al principio también puede oler a un perfume para damas pero ya después de que pase el tiempo si podemos ya percibir ese aroma ya más masculino más amaderado entonces muy bueno realmente es de los más vendidos aquí en altura sobre todo en estas fechas así que pues ahorita está una oferta me parece hay que aprovecharlo y pues tener ahí en stock no o para nosotros mismos como se usa realmente es muy sencillo vamos a atomizar pues dos o tres veces por ejemplo obviamente aquí en la palma de la mano en la muñeca también acá y en zonas en donde pues el cuerpo emita mucho calor como lo puede ser también en el interior del codo detrás de las orejas en la nuca también puede ser en el busto en el pecho incluso un poquito también en el cabello yo costumo echarme un poco de perfume en el cabello entonces este es un eau de toilette su duración es aproximadamente de unas seis horas ocho horas si nuestra piel está bien hidratada yo siempre les recomiendo que hidraten la piel con una cremita de preferencia que huela más o menos parecida al perfume o es mejor utilizar una crema neutra para que no se combinen los aromas lo importante es que la piel al estar bien hidratada se va a fijar mucho mejor el perfume va a durar más se va a adherir más a la piel pero por supuesto esto depende de de cada persona también puede ser que una persona tenga la piel muy seca tenga la piel reseca pues entonces el perfume lo va a absorber rapidísimo porque está muy seca y por ende pues va a durar mucho menos si por el contrario pues es una piel mixta mixta bien equilibrada bien humectada hidratada pues obviamente el perfume va a mantenerse en la piel y va a permanecer mucho más tiempo entonces bueno aquí está la recomendación pueden utilizarlo para pues regalar a una persona especial para utilizar en alguna reunión también es muy importante ir bien presentados y bueno este es como un accesorio el perfume se ha convertido en un accesorio hoy en día el precio es bastante razonable por el aroma que nos brinda si está a la altura de perfumes más caros tampoco digamos que es un perfume tan premium premium sin embargo cumple su cometido y la presentación pues está está muy bien y bueno pues aquí está Humora Doys se puede encontrar también en ofertas especiales en kits y sobre todo pues en días que son temáticos y bueno pues aquí dejamos el video espero que les guste especialmente este me me agrada mucho tiene un aroma que en lo particular a mí me agrada sobre todo después de unas dos horas tres horas es donde más me gusta ya que se perciben las notas medias y ya empiezan a salir las maderas a relucir así que bueno si ustedes están buscando un perfume amaderado también de cierta forma un poco unisex floral con aroma sándalo amaderado cedro jengibre pues aquí lo pueden encontrar y bueno pues como siempre les agradezco el tiempo en ver este video mi nombre es Luis Barrera cuídense mucho y hasta pronto bueno